Quiero que asocien, que tengan siempre presente la relación directa entre mejorar la seguridad de un pueblo, de una nación y su crecimiento económico. Hoy la Comisión Económica Cepal dice que Honduras puede crecer en este año en un 3.7 de acuerdo a su Producto Interno Bruto. El Banco Central de Honduras proyecta 4.1. Sin seguridad no estuviéramos alcanzando ese ritmo de crecimiento. Y el crecimiento económico va aparejado también de las mejores calificaciones crediticias que Honduras como país ha tenido en su historia. Standard & Poor's hace poco emitió la calificación de este año y la del año pasado ya era la mejor de la historia. Y este año todavía subimos un escalón más y entramos en una categoría donde nunca habíamos estado. Eso significa mejores condiciones para el desarrollo de nuestra economía. Ahí Fuerza Naval de Honduras está reflejado su esfuerzo, su contribución al país. Gracias por ver el año pasado ya understanding el de nuestro taller. Gracias.